Trajes con fibras de llama o de corteza de árbol para invocar espíritus o vestir a guerreros solares. Forman parte de la exposición Vistiendo Memorias, que estará abierta al público en el Museo de Etnografía y Folclor MUSEF en La Paz por un año. Esta muestra boliviana expone alrededor de 80 indumentarios de distintas épocas y pueblos indígenas para comprender la importancia de la ropa y la identidad. El jefe de investigación del MUSEF, Juan Villanueva, explicó a EFE el objetivo de ésta. La exposición se llama Vistiendo Memorias porque tiene que ver con mostrar lo mejor de nuestra colección de indumentaria en general e ir viendo cómo las diferentes piezas de vestimenta van relacionándonos con historias, con trayectorias históricas y también con ritualidades, espacios, identidades y regimientos. Es así que se muestran trajes que son utilizados todos los días y otros que se usan en acontecimientos especiales como una festividad o un acto fúnebre. Hemos querido rescatar un poco la figura del jiramaiku que es una danza ritual de Cacachaca, de la región del sur de Oruro, cerca del norte de Potosí y en realidad es una danza que se baila en la fiesta de carnaval y es una especie de invocación o animación de los espíritus de los muertos que se supone que llegan a ayudar con la lluvia en la época de carnaval. En la exposición se muestra una diversidad de ponchos o uncus que caracterizan a distintos pueblos del altiplano no sólo por el uso de materiales que emplean distintas fibras de camélidos sino también por los colores y diseños utilizados. Otro espacio de la exposición muestra la vestimenta que se utiliza en los valles bolivianos que combinan prendas de origen indígena y europeo. También está en la exposición la vestimenta de los pueblos indígenas que habitan la zona oriental y amazónica del país en la que predomina el uso de fibras vegetales, plumas y pieles de animales. Cada prenda en esta exposición es exquisita en la diversidad de bordados que se muestra que son un símbolo importante para los pueblos indígenas.